En el siguiente ejercicio vamos a calcular la derivada parcial de z respecto a y para esa función z igual a f de x al cuadrado más y coma x más g de x más g de 3x al cuadrado menos yx Vea que en este caso la función z y la función g son funciones que desconocemos cuál es su criterio Para ello vamos a hacer una sustitución para usar variables intermedias Entonces vamos a nombrar como la variable a a la primera función que menciona la función f Se dice que se nombra cada función por cada separación de coma Eso quiere decir que ahora b va a ser la segunda función que despide después de una coma Si aquí hubiera venido una tercera igual de la misma manera Y para la función g vamos a nombrar la variable c Aquí no hay comas, aquí es una sola operación Entonces nombramos todo eso para la función c Una vez hecho eso vamos a tener nuestra función z en términos de que f va a estar a coma b Más la g de c Entonces ahí estamos bien Necesitamos calcular la derivada parcial de z respecto a y Para eso, eso va a ser igual a la derivada parcial de f respecto a y más la derivada parcial de g respecto a y Por ser una suma se pueden calcular las derivadas separadas Pero cada función usamos variables intermedias Entonces vamos a construir el diagrama de árbol para cada una Entonces En el caso de la función f Está en términos ahora de la variable a y b Y a y b están en función de x y y Nada más que b solamente en términos de y Pero no en x Entonces el primer camino Es de a, de f a y de f a b Vamos a ir simbolizando eso ahí Entonces la derivada parcial de z Igual a la Respecto a y Vamos a hacer Voy a escribirla en verde La derivada parcial de z De f respecto a y Que sería Primeramente derivada parcial de f Respecto a Multiplicando Dejamos un espacio La derivada parcial de f Respecto a b Multiplicando Dejamos un espacio Y el camino que queremos es que esto llegue A y Entonces en el caso aquí Tendríamos la derivada parcial ahora de a Respecto a a y Porque es el que queremos calcular Y la derivada parcial de b Respecto a y Esa es Esta función que voy a sombrear aquí en verde En este cálculo Ahora Para la función g Vamos a construir otro diagrama de árbol G solo va hacia c Porque solamente tiene la variable c Y c está en función de x y y Pero queremos aterrizar Primero en c Vea que aquí separaríamos por suma La derivada parcial de g Respecto a c Multiplicando y dejando un espacio De c Nada más a y Queremos llegar Porque recordemos que eso es lo que queremos llegar A la derivada parcial de c Respecto a y Vea que en este caso no hay una segunda suma Porque no hay una segunda ramificación Entonces vamos a tomar en cuenta Todos los cálculos ahí Entonces ahora la derivada parcial de z Respecto a y Recordemos que en variables intermedias El primero no se puede calcular Entonces vamos a simbolizar La derivada parcial de f Respecto a de esa manera Y ahora me voy a la función a Que sería esta Para calcular la derivada parcial de a Respecto a y Como es respecto a y El x cuadrado se hace cero Por ser Pero eso no lo ponemos Por ser proveniente de una suma Más el uno De la derivada de y Porque estamos en términos de y Más Esta segunda Que sería la derivada parcial de f Respecto a b Que se simboliza así O se puede dejar así también Y me fijo en la función b Y no tiene ninguna y Da cero Este cero si lo ponemos Porque está proveniente Es para una multiplicación Y ahora la derivada parcial de g Respecto a c Que la podemos simbolizar así Me fijo en c Y lo derivo respecto a x Respecto a y Disculpen El 3x al cuadrado da cero No se pone Ese es como proveniente Como viene una resta después No lo vamos a poner Y la derivada de menos y por x Respecto a y sería menos x Ahora Simplemente vamos a Simplificar En el caso aquí Esto Nos da cero Esto daría la misma La primera parte Daría la misma derivada parcial Respecto a y De respecto a a Pero Más la derivada Aquí podemos hacer una ley de signos En el segundo Tercero Pero Que sería menos x Por la derivada parcial de g Sobre Respecto a c Que esto también se puede simbolizar Z Respecto a y La derivada parcial de a Menos x Por la derivada parcial de g Respecto a c Y con eso concluimos el ejercicio Gracias a ti Gracias a ti Gracias.